Muchas gracias, muchas gracias. Voy a traer y el listo para si alguien más quiere con un sonido. Claro, perfecto. Prueba la vasilidad más alcohol. De corazón a corazón. Se cansa, cansa. ¿Puedo? Ah, filmame a mí con este proceso de... ¿La lista ya? Ah, pero la mujer es así, trabajando duro. Oh, my God. Ah, ¿no está en todo? Ah, está libre, está libre. Hay que volver a pasar. Dale. Ah, vamos a ver. Voy a hacer hasta donde le llegue la mano. Ay, pues, deja eso porque se me está yendo como todo un enzo. Sí, está. Voy a hacer hasta aquí. No, no, pero no es tan duro. Yo a qué sigue la mano. Oye, oye, a que tú le sacas bien el guarapo a la caña. Sí. Sí. ¿Te fue bien? Sí, te fue bien. Lo vi bien. Tienes experiencia. Tienes experiencia, tú tienes experiencia. Me saca del guarapo a la caña. Ya sé. No hay. Sí. Chau. .